Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Entre y Aprenda, el aula virtual de Seolito Rodríguez. Lección número 4, personalizar la página parte 2. Bien, vamos a continuar donde quedamos en la lección 3, personalizando la página. Vamos en esta lección a agregar y a editar páginas, a crear el menú y a organizar esas páginas, agregar y editar categorías y hacer una entrada a una de esas categorías que hemos creado. Recuerden que todas estas son lecciones cortas y prácticas para que ustedes puedan pues hacerlo paso a paso todo. Así es que, bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a la página de wordpress.com, por supuesto, vamos a ir a login, ¿verdad? Y vamos a llegar aquí a esta parte donde vamos a introducir el username o el correo electrónico que hicimos para crear la página. Le vamos a dar a login y, por supuesto, como ya hemos visto en opciones anteriores, vamos a llegar aquí a la página principal. Bueno, aquí está el blog con el cual estoy trabajando. Pudiera tener otro blog acá, podemos crear más, eso lo haremos después. Pero, de todas formas, estoy aquí en mis sitios y voy a dar un clic acá en el blog con el cual estamos trabajando. Bien, entonces aquí voy a poner el puntero del, ¿verdad? El cursor del ratón acá sin dar un clic y me voy a desplazar a ese escritorio donde hemos estado trabajando desde el principio del curso. Entonces, de nuevo, lo primero que vamos a hacer es, estamos trabajando con páginas, entonces me voy a ir acá a esta opción donde dice páginas y voy a dar un clic. Bien, entonces aquí tenemos, tenemos dos páginas, ¿verdad? Tenemos una página que se llama entrada, tenemos una página que se llama, que se llama fotos. Entonces, si esto fuera una página estática, yo tengo que tener una página de inicio. Entonces, para crear una página, muy sencillo, simplemente doy un clic acá donde dice, ¿verdad? Añadir una nueva, voy a agregar una página y la voy a llamar inicio. ¿Ok? Y por supuesto, aquí yo puedo agregar lo que quiera, pero en este caso simplemente vamos a agregar la página. Bien, entonces, de nuevo, si me voy acá a todas las páginas para ver lo que tengo, tengo entradas, fotos, inicio, vamos a crear otra y esta otra página vamos a llamarle música. Supongamos que usted quiera tener una página para, para asuntos, ¿verdad? Para cuestiones de música, poner todos sus enlaces de su video favorito, etc. Bien, entonces no vamos a hacer más nada acá, simplemente vamos a dar a publicar. Bien, entonces, de nuevo, si le doy acá a todas las páginas para ver lo que tengo, aquí tengo, ¿verdad? Cuatro páginas. Ahora vamos a agregar esas páginas a un menú y vamos a organizar cómo van a aparecer esas páginas. Entonces, para ello, voy a ir acá donde dice apariencia y dentro de apariencia, entonces, está la opción menús. Bien, entonces, tenemos, ya yo creé un menú, el menú se llama menú 1, de todas maneras, en dado caso de que usted no tuviera un menú, pues aquí hubiera la opción de crear, simplemente da crear un menú y aquí va a aparecer el menú. Y puede tener tanto menú como usted quiera, pero en este caso, para hacerlo simple, simplemente vamos a crear uno y de nuevo usted puede dar el nombre que quiera. Este va a ser el menú principal. Esta opción me dice que de ahora en adelante, cualquier página que yo agregue, que si yo quiero que aparezca en el menú, no me interesa esto, porque si yo creo muchas páginas, entonces, y tengo demasiadas páginas, en este menú, este es el menú principal que va a estar en, ¿verdad?, en la parte de arriba y pues podría no verse muy bien. Así que hablaremos más adelante del menú por ahora, solamente me interesa eso. Entonces, noten como esta página yo la había borrado de aquí. Vamos a agregar esta aquí de nuevo, porque hay unas cuantas páginas que yo borré. Entonces, para que todo esté bien. Entonces, por ejemplo, la página Home, noten como ya no existe. Entonces, yo puedo venir acá, ¿verdad?, y le puedo dar a eliminar, para eliminar esa página de ahí. Voy también a eliminar, porque esta página yo la había recreado. Y tampoco tengo una página que se llama About. Voy a eliminar todo esto. Solamente tengo prácticamente una. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que esta página que acabo de crear, una se llama Música, una se llama Inicio y otra se llama Fotos. La voy a seleccionar y la voy a añadir al menú de Inicio. Bien. Entonces, ahora, este, quiero que Inicio sea la primera de la página. Entonces, lo voy a arrastrar, ¿verdad? Lo presiono con el cursor del ratón y sin soltar el botón del ratón, lo arrastro. Lo voy a poner aquí. Entonces, la segunda página que quiero que aparezca va a ser Fotos. La voy a arrastrar un poquito para acá. Entradas quiero que esté de última. Entonces, voy a poner aquí Música. Bien. Vamos a ver en un segundo cómo va a quedar todo eso. Entonces, voy a darle acá a donde dice Guardar Menú. Bien. Entonces, ahí me está guardando el menú. Y en unos instantes vamos a dar un vistazo a ver más o menos cómo se abre la página. Entonces, de nuevo, vamos a ir acá. Voy a dar un clic acá encima de este vínculo para dar un vistazo a ver cómo se va a ver. Bien. Entonces, mírenlo acá. Este es el menú del que estamos hablando. Entonces, creamos una página de inicio y la organizamos de tal manera que esa era la primera. Creamos una página llamada Fotos, otra llamada Música, etcétera. Entonces, ahora miren cómo están esos ahí, ¿verdad? En orden de preferencia, como yo quise. Entonces, todas las demás páginas que yo agregue, pues esas páginas van a aparecer acá. No van a aparecer automáticamente, pues no elegí esa opción, pero usted puede ir, añadirla a ese menú principal y entonces van a aparecer acá. Bien. Entonces, hemos creado las páginas que quería crear. Voy de nuevo al cursor de ratón acá y me voy a ir a escritorio. Vamos ahora a crear unas categorías. Entonces, voy a ir acá donde dice entradas y dentro de entrada voy a ir a categorías. Entonces, categorías tengo solamente una que se llama chistes y tengo una que se llama uncategorized, que cualquier entrada que usted ponga automáticamente sale aquí. Vamos a crear una y vamos a llamarle a esta categoría, qué sé yo, vamos a llamarle cultura. Entonces, cada vez que usted haga una entrada que sea relacionada con cultura, entonces usted la puede agregar ahí. Vamos a agregar otra categoría y le voy a llamar noticias. Usted puede crear tantas categorías como usted quiera, todo depende de cuál es el objetivo con el cual usted está creando su página o blog. Bien. Ya tengo mis categorías creadas, entonces vamos a hacer algo. Voy a hacer una entrada. Entonces, de nuevo, estoy aquí en entrada, ¿verdad? Voy a añadir una nueva, una entrada nueva. Entonces, esta entrada se va a llamar el chiste del día, por ejemplo. Bien, el chiste del día. Dependiendo, usted puede poner aquí lo que usted quiera. Entonces, aquí, pues voy a poner el chiste. Esto era una vez, bla, bla, bla. ¿Verdad? Bien. Este chiste, claro, usted puede buscarlo en el internet, le puede dar un copy and paste y poner el vínculo acá. Bien. Entonces, lo que quería explicar es lo siguiente. Estas son las categorías que yo acabo de crear. ¿Verdad? Entonces, como esto es un chiste, yo lo voy a poner en la categoría de chiste. Si hago una nota sobre cultura o sobre noticia, etcétera, ya ustedes entienden cuál es la temática. Entonces, le voy a dar un clic acá donde dice publicar. Voy a esperar unos cuantos segundos hasta ver, ¿verdad? Entonces, puedo hacer, puedo editar la entrada si no me gustó, puedo hacer una nueva, pero no me interesa. Voy a cerrar esta ventanita acá para tener más espacio. Entonces, aquí está la entrada que acabo de hacer y entonces, ven, noten que la categoría en la que acabamos de agregar no aparece en ningún lugar. Y no aparece porque en esta parte de acá yo voy a agregar lo que son los widgets. Entonces, hay un widget que se llama el widget de categorías. Entonces, todas las categorías que yo cree van a aparecer aquí, pero eso lo vamos a dejar para la próxima, la próxima lección. Así es que nos vemos en la lección número 5. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!